¿Sabe usted qué es el Centro de Educación Especial? ¿Dónde está ubicado y cuál es el trabajo que hacen en esa institución? Pues muchos no saben que este centro existe en Pérez Celedón desde 1965 y que atienden a pequeños y jóvenes con discapacidad. Es por ello que esta semana la celebración de los derechos de las personas con discapacidad tendrá una actividad con la participación de estudiantes de otras escuelas. La actividad será este miércoles 9 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana, donde se esperan presentaciones artísticas. Participarán seis escuelas, las mesas de Pejiballe, Ida Jorón, Pedro Pérez Celedón, Morazán, Sinaí y Barrio Laboratorio. El 9 de noviembre vamos a tener una actividad donde van a venir estudiantes de la comunidad, son presentaciones culturales y artísticas. Ellos van a traer algunas y nosotros también vamos a presentar otras, ¿verdad? Acá con los chicos de nosotros. Inicia a las 8 y 30 de la mañana y cierra a las 11 y 30 con el almuerzo y el carnaval. Es una actividad muy gustada, donde más bien los centros educativos quieren que los invitemos a participar, pero obviamente por cuestiones de tiempo son algunos los que podemos lograr invitar. Tenemos seis participaciones de la comunidad. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? El objetivo es que los estudiantes de nosotros se den a conocer, que realmente la población de un centro de educación especial no es una población extraña ni fuera de serie, ¿verdad? Que son estudiantes que pueden participar en todo lo que la comunidad ofrezca. Mucha gente no conoce el centro de educación especial y nuestro objetivo es proyectarnos antes. Sumado a ello, para el 22 de noviembre a las 8 y media de la mañana tendrán una que va dirigida a funcionarios de diferentes instituciones, así como a transportistas como choferes de taxis y autobuses. Vamos a tener invitados de toda la comunidad, vamos a invitar al INDERCO, NAPDIS, bueno, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, transportistas y un montón de organizaciones con las que tenemos algún roce, en algún momento IMA, SPAN y INA. El fin es exponer el centro de educación especial, que conozcan el trabajo que se hace en la institución. Lo que vamos a hacer es exponer el centro de educación especial ante ellos, vamos a tener una propuesta muy dinámica, vamos a tener participación cultural de los estudiantes de nosotros, vamos a tener al motivador Ariel Garro, es una persona con discapacidad, nos va a acompañar, y vamos a hacer un recorrido por la institución, dando a conocer las instalaciones y los servicios que ofrecemos, y luego esto va a cerrar con el almuerzo de la actividad. El centro de educación especial es el único centro especializado que atiende las necesidades educativas especiales en toda la zona sur del país.